Horacio Cartes es el anfitrión de la cumbre de Mercosur que inicia este lunes en Paraguay. El argentino Mauricio Macri se estrena en una reunión del bloque ante el que ya había criticado la salud de la democracia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro no acudió a la cita. Sí lo hizo la brasileña Dilma Rousseff y el mandatario de Uruguay, Tabaré Vásquez, país que tomará las riendas después de este encuentro y durante los próximos seis meses. Asisten como miembros asociados la chilena Michelle Bachelet y el boliviano Evo Morales. Durante el encuentro se debatirá la creación de una comisión que vigile los derechos humanos como las existentes en la ONU y en la OEA. También se discutirán los retos económicos del bloque, como la liberación del dólar por parte de Argentina o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.